Alex le hago el truco no te he visto me voy por aquí y vuelvo y el tío está aquí se ha liado toma ha perdido el casco tú que sois tontos aquí madre mía vaya dos toma por venga vamos a ponerte a ponerte por la espalda 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 3 2 1 es calvo es calvo es calvo se lleva casco que falta que falta piñata ese hola le voy a morir el cráneo que no que no vente por aquí que te la lían vente por aquí toma que a mi no se me la lían toma ala al el cráneo de ese tío era calvo le he roto la cabeza le he roto la cabeza ¿Dónde está el Willy, tío? Me he cargado uno, me he cargado otro Madre mía, me hago fuerte Este muere, este muere Piñata, este Pero estáis dando 30, ¿sabes? Que no muera ¿Tú qué sobrevives, tío? Pero que mueras, tío Le he matado, le he matado ¿Qué me da? Vale, vale, tranquilo Me voy para abajo, tío ¿Tienes escudo? Sí, pero coño, coño Jodas, tío, que estoy a un flechazo de morir Póntelo, póntelo Ve delante, ve delante Viene uno con espada, viene uno con espada Que se tire, verás Piñata, este Dale, Alex Dale tú, colega Vamos, vamos, para arriba Ve tú delante Alex, cuidado, detrás, Alex Corre, pero Willy, tío Que me queda nada de herida Porque es que... ¿Quién te ha matado? ¿Quién te ha matado? No, Alex, no Ahí va No, tío No, tío Ha sido muy mala completación Estaba festejándolo, tío Eh, voy a puños Voy a puños Es que voy a puños ¿Dónde estás, Willy? ¿Puños? Aquí en la alfombra, tío Es verdad, no tienes armas, tío Estas son... ¡Hala, hala! Mira, mira Ven para acá, chaval Ven para acá No, no, no Sin armas No, no, no Fuera armas, chaval Ven para acá Que te acadice la barbilla ¡Eh! Por detrás Además, te ha dado un toque y se ha ido En plan de... A flipar Este va a flipar Puño limpio Pero que estás pegando puñazos, tío En serio Toma Le mato a puños Le mato, en serio Aria, me cubro con las almas ¿Cómo has hecho eso, tío? Soy Rambo Soy Rambo ¡No! Que me dan dos Me dan dos, tío Madre mía Yo creo que es una racha de bajas o algo así, tío Una racha de bajas Con dos puños, tío ¡Lol! ¡Lol! ¡Qué guapo! ¡Lol! ¡Qué guapo! ¿Dónde estás? ¿Me ves? Voy a espaldas ¿Me ves? Espera, que le voy a dar una colleja al tío este ¿Eh? Vale, estoy en la rampa Estoy en la rampa No te veo, tío Aquí es Una colleja Una colleja este Toa Ahí va Toa ¡Ahí va! ¡Te meto por las palas, Alex, tío! A ver, a ver Reto, reto, reto A ver, chaval Ven para acá Ahí va ¿Qué no? ¿Qué se atreve? Estoy dando locación De tal vez que sale No, 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 no ¡Ahí está! Es que me estoy reventando Toma ¡Me he sacado a puños! ¡A puños! ¡Vamos! ¡Eh! ¡No, no! ¡Ahí está! ¡Venga, antes de que te pines! ¡Anda! ¡Que te pines! ¡Ahí está! A ver, tú, chaval ¡Ven para acá! ¿Qué me estás diciendo, tonto? Ven para acá No voy a asegurar el juego limpio ¡Dios, tonto! ¡Eh! ¡Ahí está! ¡No, no! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡A tu casa, chaval! ¡Somos piratas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Toma! ¡Eh! ¡Te voy a caer! ¡Eh! ¡Te mueves! ¡Te voy a tocar un pecho! ¡Eh! ¡Te toco los pechos! ¡Me aplauden! ¡Me aplauden! ¡Me aplauden! ¡Que vayas para allá! ¡Que vayas para allá! ¡Me aplauden! ¡Eh! ¡Ostras! ¡Me he tirado! ¡Me he tirado! ¡Me he tirado! ¡Me he tirado! ¡No, no, tío! ¡No! ¡Para, pegador! ¡Me cagó! ¡Me cagó! ¡Túquete un cuerpo por la rampa, tío! ¡Es que me está... ¡Es que me está... ¡Es que me está vacinando! ¿Y este qué hace con tu Majox, tío? ¿Pero este es tonto o qué le pasa? ¡Este se la ha jugado! ¡Se la ha jugado! ¡Se la ha jugado! ¡Se la ha jugado! ¡Corre, corre! ¡Dale a la palanca! ¡Le he tirado la palanca! ¿Con cuál? Vale, le he dado ¡Se quema! ¡Se quema! ¡Se quema, se quema! ¡Se quema, se quema! ¡Se quema, se quema, se quema! ¡Quémate! ¡Que se quema! ¡Hala! ¡Se quema, está quemado! ¡Hala! ¡Se quema, está quemado! ¡Qué bien! ¡Intenta huir, intenta huir! ¡Dale, dale, dale! ¡Parece un cigarro! ¡Toma! ¡Hala! ¡Filtrafilla! ¡Has muerto quemado, tío! ¡Has muerto quemado! ¡Tío, este! ¡El toque! ¡Alex, Alex! ¿Qué? ¡Hay uno que se llama Posi, tío! ¡Este le pegaban de pequeño! ¿Por qué se llamé Posi? ¡Ale, el Posi, tío! ¡Ha muerto! ¡Vámonos para adentro, tío! ¡Para adentro, para adentro! ¡Para adentro, para adentro! ¡Ale, el Posi, tío! ¡Ale, el Posi, tío! Gracias.